Música Estos eran los amigos que venían de Madrid Que por lo que mi sitio viste Roma no van a sentir Música Ellos traigan un trabajo, un oscuro y un gobero Música En el suelo cargan ropa y en el gobero el dinero Música La venta iba matrimaria y fue buena batería Música Música Vamos a robar el tren que viene de Madrid Música De robar los trenes grandes y marinas del vapor Música 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 ¡Gracias!